...sumen de las principales actividades del país, de los tres principales partidos, porque no encontré del PRD, sino sólo del PRM, del PLD y de la Fuerza del Pueblo, que fue lo que hicieron grandes movimientos en este fin de semana. ¿Vamos a verlos? Me uno a ustedes, compañeros del PRM, para seguir transformando a Moca, porque es nuestro gran y permanente sueño, porque para nosotros, que lo sepan todos, Moca está primero, y lograrlo junto a ustedes nos llena de júbilo. Por lo que no somos los primeros ni los únicos que nos vamos de un partido desorientado de su norte y de sus ideales, de sus principios, de su visión, para entrar a otra organización. Pero sin buscar intereses propios, oigan bien, sin buscar intereses propios, sino el de seguir sirviendo correctamente a los demás. Por el bien de todos, apuesto a forjar una alianza permanente con este partido del optimismo, de la esperanza, con un presidente de la eficiencia, con un presidente de la esperanza, como Luis Abinader. Con la fuerza del pueblo, y el león tirado, le vamos a dar una pelada de calzón quitado. Con la fuerza del pueblo, y el león tirado, le vamos a dar una pelada de calzón quitado. Le vamos a ganar capricho, el primero era soberbia, con esa fuerza del fuego, que hoy quedó hasta su bandera. Era un partido pequeño, lo hizo grande Leonel, quisieron hacerle daño y cambiar así su suerte.